¿Qué tal Dominators? ¿Cómo están? Bienvenidos al canal nuevamente, en esta ocasión lo que tenemos es nuestro primer ataque en guerra Vamos rápidamente a revisar al oponente que tenemos de turno, a ver, en esta ocasión pues es Kaiser Rage Ok, este oponente, esta alianza oponente ya nos ha tocado varias veces, somos como amigos, solo que nunca nos han ganado, pero bueno, dale Muy bien, nos están pagando 71 puntos de gloria, estamos arriesgando 1114, ya vamos casi casi, no, la mitad de guerra, son 24, 8 horas recién vamos aproximadamente Ok, entonces vamos rápidamente a revisar quién es el oponente que nos ha tocado el número 14 El compañero Akari ya la atacó, también revisé su ataque, no tiene tropas en el 14, eso un poquito remedia el ataque Y aparte está yendo full ofensiva, si no me equivoco, sí, justamente, y no está llevando nada de defensiva Es una base Maze, ok, una base laberíntica, porque está abierto en muchas zonas Y obviamente lo que quiere es que tú recorras todos esos pasillos, ¿no? para poder caer en todas las trampas posibles, habidas y por haber Entonces, revisando rápidamente, tiene Bunker MK, en este caso Bunker nivel 4, nivel 3 De la resistencia van a salir MK4 Generales al 17 y al 11, parece que no tiene evolucionado todavía la parte de la biblioteca para el tercer general, le falta eso Estamos hablando de Tank Depot de Atómica 1, sí, porque está en nivel 10, acá hay uno de Atómica 2, sí, muy fuerte también Las Antiaéreas, a ver, están en Global, Atómica, Industrial y Industrial 1, Industrial 1 y 2 Ok, tiene una gama diversa de defensas, ok, algunas en Atómica, por decir, los Mortero sí los tiene full Atómico Los Antitanques, Global Atómico, algunos todavía están en Pólvora, si no me equivoco, esos son, o Ilustración Y así por demás, las Torres de igual forma, también algunos están en Depot de bajísimo nivel Entonces, pensemos una estrategia de ataque contra este oponente Y es la siguiente, vamos a hacerlo de esta manera, ok Tiene la parte central del CUCP Yo considero una mala distribución, porque si logro acceder al medio me voy a bajar rápidamente esos edificios Y posiblemente obtenga la victoria rápida sin inconvenientes Entonces, lo que estamos pensando hacer de esta manera es lanzar por esta zona de acá Los Mercenarios, juntamente con dos Generales defensivos, ok Un General adicional, vamos a lanzarlo A ver, ¿por dónde? Yo creo que por esta zona superior, ok, por acá arriba ¿No? Podiendo ayudar también al, en este caso a la destrucción más rápida de la base ¿Sí? Porque estaba pensando por acá, pero no, solito no va a ser mucho, la verdad Entonces, prefiero que esté por acá Y lo otro es lanzar todo el ejército, ok En la zona, en este caso del otro lado, ok, de la base Que sería acá, en esta zona central Lanzaría todo el ejército No tengo morteros al alcance Y voy a lanzar rompemuros para que puedan acceder rápidamente a esta base A justamente la parte central, que es la que me interesa bastante ¿No? De igual forma, por acá también voy a ayudar en el acceso Una vez que lleguen, en este caso, los tanques cerca al muro Lanzando rompemuros, si no es por esta zona acá Para que puedan acceder rápidamente Voy a tratar de destruir este antitanque De la mejor manera, imagino que voy a lanzar, pues, una antia... Disculpen, un aerotransporte Si es que se puede, porque este... Esta defensa aérea, pues, va a molestar un poco Pero bueno, es la idea, chicos, de cómo queremos hacer el ataque Vamos a ver cómo lo plasmamos al final Igual, voy a llevar algunas tropas de evento, por si acaso Igual, buscando siempre también hacer el menor tiempo posible Vamos a rápidamente cargar, en este caso, el ejército, chicos Un poquito desconcentrado ando Ya va a jugar Perú, así que estoy con toda la emoción Ok, bueno Ya tenemos todo el ejército preparado Estamos yendo cuatro rompemuros, en este caso Ampliando un poco Y vamos a cargar, como les dije, algunos... Vamos a buscarlo por nivel No voy a llevar atómicas, ok Porque las atómicas me las guardo para... Para ataques un poquitito más complicados Según mi consideración Ok, vamos a llevar un Odachi Army No esperemos Come on, guys, please Ah, joder, ya Voy a llevar cuatro, sí, por si acaso Prefiero pecar de llevar mucho A pecar de no llevar nada Y después estar llorando en pleno ataque Listo, full, full, full tropas de evento ¿Qué más hay que cargar, chicos? Generales, rápidamente Vamos a ir con nuestro tope de generales Ok, porque sí, necesito Necesito mucha fuerza Si bien está ofensivas Pues yo tampoco soy muy ducho en el ataque Ya he dejado bastante el tema de prácticas Así que prefiero asegurar Como les digo, que lamentar Es preferible eso Bueno, parece que esa donación de alianza Está muy abujeada No sé qué tiene Solo estoy yendo con coaliciones aztecas Yo creo que es suficiente, la verdad Ok, tengo ahí justamente mis tropas de evento Para poder sustentar mi ataque Si es que por ahí fallo Vamos a reír, vamos a ver Listo, señores, al negocio Acá está, boss, ¿no? Nivel 218 Ok, entonces voy a lanzar una tropa por esta zona Para distraer las defensivas Como ya lo hago de costumbre Vamos a lanzar, como dije Por acá, por acá, por acá Ok Y vamos a lanzar el otro ejército Por esta zona de acá A ver, quiero lanzarlo acá, chicos Ya No, este no Esto de acá Ok, quiero que rompan ahí Pum, pum Excelente Vamos a lanzar acá Justamente Contra ese Vamos a lanzar por acá Y vamos a lanzar allá Un avioncito acá para que ayude Uy, ya Vamos a congelar Tropas de evento Vamos a lanzar eso también, chicos Por acá ¿Qué ha pasado? Wow, he perdido muchos, muchos, muchos Tiradores Ok Entonces vamos a lanzar por acá Algunos otros A ver, ¿cuántos tiradores todavía tenemos pendientes? Vamos a lanzar acá Listo Vamos a lanzar con 3T Antitanque Tenemos 63 tiradores Tenemos 63 tiradores He tenido que usar una tropa de De evento extra Ok Vamos a tratar de acelerar un poco las tropas Con algunas destrucciones Ahí justamente Listo Y bueno, ya no es necesario ni siquiera usar en este caso el tema de De los decoys Porque ya está cubierto todo el ejército Vamos a lanzar solamente limpiadores Por acá Vamos a ver No hay nada por acá No hay nada por arriba Nada, 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 nada Chicos Vamos, 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 señores 2 minutos Listo Justo 100% Creo que 1 minuto 59 segundos Si no me equivoco Cerca de los 2 minutos Si tuvimos que usar una tropa en este caso de De eventos Para poder acelerar un poco la destrucción Pero El ataque fue Fue bastante contundente Al inicio recibí mucho golpe de mortero Perdí muchas Casi 30 tiradores Ok Que no debió de pasar Eso Vamos a revisar en cuanto hemos hecho Ese no Uf Yo dije 2.18 Que bestia Ahí está 1.59 Chicos Al 14 Yo considero pues un tiempo razonable Razonable para lo que estoy atacando La verdad Para el nivel que estoy Teniendo últimamente Así que Este ha sido mi primer ataque en guerra Chicos Un oponente pues que no No está generando mucha oposición Como les digo ya varias veces los hemos derrotado Esta vez se han armado un poco más No con tema defensivo Tratando de organizarse Pero Las diferencias están marcadas De cierta manera Igual se les agradece mucho El tema de que no se rindan De que den la lucha hasta el final Porque en definitiva Eso hace de Ustedes muy honorable Honorable esta guerra Bueno chicos Muchísimas gracias por la vista Cuídense bastante Un saludo grande Para todos ustedes Desde Perú Y nos estamos viendo En un siguiente video Chau 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 Gracias por ver el video.